...hablando una vez más. Y aquí tenemos una señora. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Yo soy Rosa. Bueno, Rosa, estamos a propuntarle en vivo. Vemos que ha comprado de todo. Enfoca a Andrés, por favor. Sí. ¿Qué consiguió, Rosa? Compré de todo. Compré lechuga, compré pimiento, compré remolacha, repollo, achicoria, zapallito. ¿Todo por cuánto? Por 200 pesos. Todo por 200 pesos, estos dos bolsones de verduras. ¿Cómo se enteró y por qué decidió venir hoy a esta feria? Bueno, nos enteramos por la televisión anoche y por Facebook también. Y bueno, es la primera vez que veo que hacen esto. Entonces, como los precios están caros, decidí, le digo a mi marido, mañana me voy a ver si consigo precios. Así que se va contenta. Re contenta, más que contenta. ¿Usted de qué barrio es? Yo soy de Villa de Alcar. ¿Y en el barrio no hacen ferias? No, de ningún tipo, de ningún tipo. Ojalá, ojalá se expandieran para los barrios, aunque sea una vez al mes. ¿Y ahora, Rosa, ya acabó la compra o vas a seguir comprando? No, voy a seguir comprando. Todavía me faltan por este lado, porque ahí, por ejemplo, no tienen choclo y no tienen chaucha. Y veo que acá sí, así que... Claro, porque cada productor viene con diferentes productos en el stand. También, por ejemplo, se puede ver harina integral ecológica. Sí, sí. ¿Usa harina integral? No, pero la verdura sí. Yo todo lo que sea verdura. Bueno, muchas gracias, Rosa, por el tiempo. Y los que están así, a full, son estos productores de Alejandro Roca, si mal no vi, que son los que están aquí en el stand y que están vendiendo y atendiendo a dos manos, como quien dice, a toda la gente que está haciendo fila para que les venden algo. Hola. Estoy aquí con Carmen Ochoa, que es una de las productoras. Carmen, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo le va? Carmen, ¿ustedes de dónde vienen? De Alejandro Roca. De Alejandro Roca, como bien dije. Y Carmen, contanos por qué vinieron hoy, esta mañana, al mercado. Porque nosotros la producimos allá, la verdura, y la traímos directo aquí porque nos invitaron que iban a hacer verduladas o no sé, algo así. ¿Ustedes suelen venir además a la ciudad a participar de otras ferias? Sí, sí, sé venir aquí cuando hay así las ferias. Me invitan y venimos siempre. ¿El señor que está al lado tuyo es su compañero, tu marido? Sí, es mi marido. ¿Y la producción la hacen ustedes en la familia? Sí, somos tres nada más. Yo, mi marido y mi hijo. ¿Qué producen, Carmen? Acelga, remolacha, tomate, chaucha, zapallito, anquito, calabaza, zucchini, repollo, cebolla de verdeo. ¿Y cómo estuvo esta temporada, digamos? ¿La afectaron las tormentas? ¿Qué pasó? No, no hemos enfrentado las tormentas, pero está muy seco y no llueve, así que... Claro, tiene que llover. Sí. Bueno, Carmen, muchas gracias. Gracias a todos. Recién entonces... Sí. Todo eso que estamos viendo es una cola. O sea, la gente hace cola para adquirir los productos, ¿no? Mirá. Mirá, de acá se ve mejor incluso. Sí. La gente está haciendo cola para adquirir todos los productos que tienen. Y como les decía recién Carmen, ¿no? Una producción que realizan Alejandro Roca, ella con su marido y un integrante más de la familia. Una producción bien local, bien de escala pequeña, pero que sirve para abastecer a esta feria y a tantas otras ferias que se realizan en la ciudad. Sin duda. Y una producción familiar que mirá vos la cantidad de gente que va a comprar en el día de hoy, ¿no? Con buenos precios. Mirá, Andrés, por ejemplo, muestra. Mira esto, por ejemplo. Miren esta. ¿Qué es eso? La cebollita de verdeo. Ah, cebollita. Claro, claro. Cebollita de verdeo. ¿Qué tal? Por ejemplo. Qué bonita. Qué rico para hacer una ensalada. Además... O una salsa. Sí, para una ensalada te digo, está fuerte. Pero ¿qué sale ese atado? Vos tirás precios. A mí me gusta mezclarla. Está bien. Está muy bien. Carmen, disculpe, ¿cuánto sale más o menos un atado de cebollitas? No, la vendimos por unidad, dos por diez. Dos por diez. Dos por diez, por ejemplo. Está bueno. Sí, sí, va bien económico. Y Rosa, recién que nos comentaba de los pimientos. Mirá este cajón de pimientos, por ejemplo. Ay, qué lindo. Nos decía que también. Ay, qué bueno, rojos. Bárbaro. Por ahí, en el supermercado, se encuentra como a casi 190 pesos al kilo, vi el otro día. Sí. Y acá está a 50 pesos al kilo. Hay mucha diferencia. 55 pesos al kilo. Bueno, estamos hablando de 300, 300. Claro, muy barato. Sí, claro. A ver, Rosa. Zapallito, mirá. O me voy a quedar acá solo una ensalada. Ay, polina. Almorzamos a rojo un zapallito. O traiganme un wok y con un zapallito, los pimientos. Como viste, gana de cocinar el sol wok. Le hago unas verduritas salteadas, si quieres. Sí, muy bueno. Sí, Maggie, sí, te tomamos la palabra. Me encanta. Bueno, está buena la parte de la manipulación de los productos ahí tan cerquita y verlos, de la huerta directamente familiar hacia ahora la esplanada. Y además, ¿qué es? Y lo que nos decían, son productos agroecológicos, digamos. Eso, eso. No utilizan ningún tipo de químico en la producción de todas estas frutas y verduras. Claro, eso es muy bueno. Obviamente que también es una escala pequeña. Pero bueno, es una forma de demostrar que se puede hacer una producción sin utilizar agroquímicos en los campos cercanos a la ciudad, ¿no? Sí, excelente. A ver, ¿cómo se llama esos, no te voy a preguntar a vos, May, pero me pregunto a mí misma, esos zapallos que ves a la derecha, que ahora Andrés dejó de enfocar justo, pero al lado de los repollos, esos, ese no es el anco, el anco es el naranja, ese es el zapallo, ¿qué? Otra variedad, por ahí. Hueso largo. Es una calabaza, pero... Calabaza. ¿Cómo se llama esta? Calabaza rayada. ¿Cómo dijo? Calabaza rayada. Calabaza rayada. Calabaza. Ahí está. Viste que los zapallos tienen diferentes nombres. ¿Qué te pasa, calabaza? Es esa. Este es de la... El de Halloween Carmen. Ah, mirá que bueno. Esta es la calabaza tradicional. Es la tradicional, para hacer una rica sopa, por ejemplo. Una sopa crema de calabaza. Sí, qué rico, locro. O un locro. Qué rico. Claro, bueno. Está barba. Lo que uno también aprende, ¿no? Estando aquí. Claro. Como decían ustedes, tocando. Verduras de boca. Manipulando los productos con las manos. Magui, ¿hasta qué hora queda esta propuesta montada y inexplanada del viejo mercado? Hasta la una de la tarde pueden acercarse aquí a la General Paz y Pedernera, que está montada la feria. Y bueno, pueden encontrar frutas y verduras de todas las variedades, harina integral. También hay plantas, flores y plantas, por si quieren decorar sus casitas. Marvín, si está bueno. Aprovechar. Así que muy buena la propuesta que tienen los productores. Además también, como decían, en apoyo a los productores de Buenos Aires, que fueron desalojados de una forma biovalenta, ¿no? Para que esto no pase más. Magui, te pregunto, ¿algunas mermeladas, por ejemplo, se consiguen? Hay mermeladas acá, que están haciendo también algunos productores. Hay algunos de tomate, algunos de zapallo. Y seguramente van a ir llegando algunos productores más, porque siempre en este tipo de espacios se suelen llenar de productores locales que hacen mermeladas también dietéticas o mermeladas sin algún aditivo, sin algún conservante. Así que una buena propuesta también para comer sano. Gracias, Magui. El verdurazo en la explanada del viejo mercado y en un ratito al que le acerque Wok a nuestra cronista, ella va a cocinar en vivo. Seguramente unas cebollitas salteadas, unos morroncitos. Fíjate que le llaman, voy por la lechuga, pero salisco mucho más que la lechuga.